El estrés El gallo El gallo El mundo No olvides el valiente El melón Yo tambien quisiera jugar No tengo melón El caso Paso en la esquina mas El cantarito El cantarito La garza El pescado La mano La luna El gorrito El venado La chalupa El venado El venado El diablo El diablo La maceta La carne La sirena La arena No, yo quiero caer mi camarada ¿Qué espero? Yo tambien todo Marita no A ver A ver Romina te recojo Pero No, yo El diablo El dolor El dolor Gracias.